Bienvenidos a mi canal. Hoy nos emociona hablar de uno de los jugadores más destacados de la temporada actual de la Major League Baseball, Ronald Acuña Jr. El joven venezolano de los Bravos de Atlanta está dejando a todos sin palabras con su increíble desempeño en el terreno de juego. En el reciente juego contra los cerveceros de Milwaukee, Acuña Jr. nos sorprendió una vez más al realizar un espectacular robo de base. Lo más asombroso es que lo hizo a pesar de un arriesgado revide de lanzador, Adrian Hauser. Su velocidad en las piernas y su habilidad para robar bases son simplemente asombrosas. En el encuentro contra los cerveceros, quedó claro una vez más por qué lo llaman el abusador. Su determinación y agilidad en el campo lo convierten en una verdadera fuerza a tener en cuenta. Con este último robo de base, Acuña Jr. ha logrado ya 45 en lo que va de la temporada 2023, lo que demuestra su dominio en el juego. Pero sus hazañas no se limitan sólo a la base, también ha destacado en la ofensiva y la defensa, lo que lo posiciona como un serio candidato al premio MVP. En sus 97 juegos con los bravos de Atlanta esta temporada, Acuña Jr. ha demostrado su valía con un impresionante promedio de bateo de .332, además de conectar 23 cuadrangulares e impulsar 58 carreras. Sin duda, su contribución ha sido esencial para el equipo. Ronald Acuña Jr. continúa asombrando a todos con su talento y determinación en cada partido. Es emocionante ver a un jugador tan joven brillar de esta manera en la MLB. ¿Será este su año para alcanzar el anhelado premio MVP de la Liga Nacional y lograr el gran logro de 40 a 40, que pocos jugadores han logrado? Déjenme en los comentarios qué opinan sobre el desempeño de Ronald Acuña Jr. en esta temporada y si creen que se llevará el premio MVP. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este emocionante jugador. Hasta la próxima.